Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a la clase de pilates avanzado. Y bien, vamos a colocarnos en nuestra posición vertical, aflojando las rodillas, colocando bien la cadera, bajando el coxis hacia el suelo, agarrando la columna, estirando bien desde la coronilla, bajando ahí los hombros, notando el cierre de homóplatos atrás para abrir la zona pectoral, cogemos un momentito y respiramos por la nariz y soltamos por la nariz. Vamos a poner una mano en el pecho, otra en el diafragma, sentimos ahí el movimiento de la respiración, el movimiento que tiene, noto el aire como entra por la nariz y como sale por la nariz. Sentimos el peso del cuerpo, un poco hacia el suelo. Y ahora voy a inspirar fuerte, y suelto por la boca. Inspiro, y por la boca. Inspiro, y sale el aire por la boca. Un chorro. Y ahora abro los ojos. Inspiro, y sale el aire. Vale, de aquí a largo los brazos y bajo. Ahora vamos a ir por dentro. Inspiro, y suelto el aire. Inspiro, y suelto. Dejo caer la cabeza, coloco las manos encima, dejo el peso de los brazos. Alargo a ir bien, toda la zona cervical. Relajado la cabeza. Y subo. Abro codos, siéndolos homóprotos atrás, y cierro. Abro, y cierro. Abro, y cierro. Y abro, cierro bien. Abro atrás, y abro. Abro, y cierro. Abro, y cierro bien. Abro, y cierro bien. Inspiro aquí, suelto el aire. Inspiro, y suelto. Queda aquí. Y miro hacia arriba. Inspiro, y suelto. Inspiro, y suelto. Inspiro, y suelto. Inspiro, y suelto. Queda. Y arriba. Y queda. Y doy la vuelta. Y uno. Dos. Y círculo. Flexionando piernas. Y alargo. Y flexiono. Cuando voy por delante, alargo. Y flexiono. Y alargo. Y flexiono. Cambio el sentido. Cambio el sentido. Y queda abajo. Redondo. Y suelto. Voy hacia abajo. Estiro piernas. Quedan ahí. Relajo bien la cabeza. Brazos. Agarro codos. Y miro a la derecha. Miro a la derecha. Miro a la derecha. Entre los codos. Mi cabeza está entre los brazos. Y miro hacia un lado. Y subo. Rotando ahí el cuerpo. Miro a la derecha. Y miro a la derecha. Y... flexiono las dos. Lejos los brazos. Miro los pies. Miro los pies. Los brazos están lejos. mirando hacia el frente y subo redondo mirando hacia adentro alargo y bajo y redondo voy a ir hacia el suelo ahora posición de cuatro patas manos y voy colocando las rodillas queda ahí abdomen dentro y avanzo hacia los pies rodillas dobladas y voy subiendo hacia arriba me voy a poner de perfil para que lo veáis y aquí voy aquí redondo redondo, redondo, redondo y manos que van avanzan y regresan voy subiendo y subo redondo y otra vez voy hacia abajo afloco rodillas afloco cabeza coloco las manos y voy andando con las manos hasta arriba el nivel del hombro y hacia arriba subo redondo coloco brazos manos en los codos torsión sigo con mis rodillas relajadas la cadera bien colocada y voy hacia un lado y hacia el otro muy bien alargo y bajo y de aquí en ancho redondo y subo y coxis hacia adelante miro hacia el ombligo brazos lejos redondeo y alargo y no voy hacia adelante estoy sobre mis talones sobre mi cadera y bien y redondo y alargo abdomen dentro y alargo lejos 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 ahí alargo flexiono ando con las manos ahora lo coloco las rodillas voy andando hasta aquí abdomen dentro bajo ahí muy bien coloco rodillas cadera atrás estiro los dedos quedo aquí voy hacia la diagonal y cambio al otro y centro y y y y y tiro de la cadera al otro lado al contrario de las manos y regresa al centro diagonal tiro de la cadera dirección contraria a las manos y centro muy bien coxis hacia adelante redondo y uno y redondo y redondita coxis dentro y ahora sale el coxis hacia atrás y aquí entra redondo hasta que ya los isquiones hacia los talones a largo la espalda largo brazo y redondo rojo y y redondo salen espiones atrás a largo y redondo dejo las manos ahí y espalda recta bien cadera encima de las rodillas manos debajo de los hombros anchura de hombros y anchura de cadera va un brazo ahí aquí torsión y subo cambia y otro y torsión y arriba y un y arriba y rambla y arriba muy bien giro las manos hacia adentro codos hacia afuera tomen dentro frente hacia las manos y hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera hacia afuera muy bien, y paro, voy atrás, bien, voy a abrir un poquito las rodillas, sí, y aquí voy ahí, atrás, con las rodillas ahí un poco abiertas, y subo, sí, y un, y subo, un, subo, un, subo, un, espalda ahí, plana, y adobe dentro todo el rato, un, dos, y un, dos, entra, piernas cerradas, bien, alargo ahí la pierna, pie flex, empujo, y vuelve, y pie flex, empujo, talón hacia el suelo, y talón ahí al suelo, y viene, y estiro, y voy hacia atrás, doblando bien el pie, y estiro, bien, arqueo, redondo, arqueo, redondo, arqueo, redondo, muy bien, vale, me siento, voy a hacer unos giros de muñecas, bueno, primero abro aquí, y giros de muñecas, cambio, muy bien, bien, logramos ahí un poquito, y un poco para movilizar las muñecas, bien, 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 vamos con los pies, pie flex, y estiro, espalda recta, bien, vamos a ir moviendo la cadera, bien, voy a juntar un poquito más los pies, vale, y manos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, y uno, voy a levantar el glúteo, uno, 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 voy a levantar y me voy a subir encima de la otra pierna, encima de la otra, sí, y arriba del torso, arriba ahí, muy bien, muy bien, muy bien, vale, y de aquí, giro ahí, giro aquí, paso por aquí, y subo aquí, cuidado con estar aquí, y arriba, uno, uno, y dos, y uno, Un poquito de impulso, y uno, 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 y uno, por el aire los pies los podemos llevar, si podemos, un, un, y un, vale, bien, nos hemos salido totalmente, volvemos a salir aquí, voy a redondear, voy hacia adelante, lejos, y redondo, y redondo, alargo, y vuelvo, y redondo, alargo, viene, y redondo, alargo, y viene, y alargo, subo alargando, pies en flex, y, a tocar los pies, y, viene, y hacia los pies, y viene, y alargo, y, viene, y, abro, vale, vale, voy a doblar aquí, voy a empujar las rodillas hacia el suelo, alargo, alargo, alargo la columna, y arredondo, muy bien, y redondo, y, lejos, y, viene, y alargo, y, 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 viene, y, re-do-do-do, y, viene, y, revuelo, y ahí, alargo, arriba, va, torsión, torsión, y vamos, y ahora ahí las piernas, bien, manos aquí, y flexiona y estiro, coloco los pies y estiro, y vamos, cortamos aquí la ingle, uno, uno, largo bien las patas, muy bien, y ponemos manos y deslizo, deslizo cada uno donde la apertura de piernas que pueda, que esté cómodo, que chiquitito, un chiquitito, pero alargo aquí igual, ¿sí? muy bien, y ponemos, y me pongo enfrente, una pierna, mano, una adelante y otra, y alargo, y viene, cuatro veces, sí, pero alargo, y viene, miramos hacia las rodillas, y, alargo, y, queda ahí, voy a andar por el suelo, chun, 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 me ven otra pierna, y, y, alargo, uno, dos, bien, bien, y al último, y voy a andar, y me quedo en el centro, queda ahí, y ahí me quedo, Me quedo ahí, voy a ir agarrando la mirada hacia abajo, muy bien, y voy a hacer un centro y cerramos, piernas separadas, redondo, sin subir los hombros. Muy bien, vale, me pongo aquí, y voy hacia el coxis, y hacia delante, hacia el coxis, y hacia el coxis, brazos, aquí me mantengo ahí, abdomen dentro, y ahora hago los pies separados de los glúteos, y uno, y voy a mirar a un lado, y uno, y arriba, uno, puedo sujetarme aquí, si quiero, si puedo, si no, si no puedo hacer el otro, puedo agarrar aquí, uno, y puedo agarrar, y uno, y quiero hacerlo sin agarrar, y uno, o agarrando, una mano en la rodilla, y otra atrás. Muy bien, queda aquí, y voy a bajar, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y alargo, brazos hacia atrás, vale, estoy aquí, y aquí, quita del clínico, que si no lo ven, y aquí, voy a alargar brazos y piernas y direcciones supuestas, con el pie en flex, pie en flex, uno, 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 alargo siempre el derecho, brazo derecho, pierna derecha, en oposición, y uno, muy bien, abrimos los brazos, recojo las rodillas, y aquí, y arriba, uno, dos, sin subir los hombros, tres, muy bien, y abrimos bien, y abrimos bien, y abrimos aquí. Cambio el sentido Básame fuerte Básame fuerte Brazos en cruz Adumen dentro Voy a subir aquí, voy a tomar los pies Y las rodillas más en línea con la cadera, muy recta Adumen dentro, lumbares al suelo Mantengo ahí Bien, y a un lado Hombros al suelo Y subo Adumen fuerte, lumbares al suelo Hombros al suelo Hombros al suelo Y subo Bien Lento Adumen fuerte Si no llego, no se llega Adumen fuerte Lumbares al suelo Bajo despacio Y el último Y subo Y subo Bien, voy de aquí Alargo Vuelvo Arumen fuerte Uno 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 Esa La rodilla no va hacia el pecho Está encima de la cadera Úngulos rectos La pierna chords Admete fuerte Yo veo que es muy complicado Si veo que es muy complicado Puedo llevar la rodilla un poquito más para acá Así es más fácil que me es muy complicado puedo coger la rodilla si lo puedo hacer con las manos en la rodilla si veo que es difícil así muy bien y alargo piernas bien y después que estoy cansado me puedo alargar las piernas empujo bien el carro en el techo muy bien y subo 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 larga la pierna atrume fuerte que me resulta complicado puedo sujetarme la pierna de arriba si puedo hacer esto y o si me parece también muy complicado puedo doblar la rodilla aquí vale agarrar la pierna o puedo hacerlo con las piernas dobladas o puedo hacerlo con las piernas dobladas muy bien muy bien y manos abrimos aquí y cierro abro 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 cada uno donde pueda ayudándome con las manos abro abro y en dirección hacia el ombligo hacia el suelo para que las bombares estén en el suelo muy bien y flexionamos el balance aquí Bien, uno, manos aquí y arriba, uno, y abajo, y subo, dejo que las piernas vayan hacia atrás, para levantar un poquito de la cadera, cabeza recta, una vez que lo hayáis visto ya no me miréis, porque la cabeza tiene que estar recta, no la giréis cuando vaya hacia el suelo. Muy bien, y voy a estirar las piernas hacia adelante, voy a doblar, y cae, y destiro, y todo, y estiro, redondo todo, y aquí sigo mirando hacia adentro, redondo, la barbilla pegada al pecho todo el rato, y pego la barbilla al pecho, redondo, lanza ahí un poquito los pies para atrás, redondo, muy bien, y paro, vale. Quedo aquí, y dejo caer el pecho todo el rato. Me quedo ahí, 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 bien, cruzo la pierna, ya, una adelante, y me dejo caer hacia adelante, y me quedo ahí, bien, muy bien, cambio, y subo, muy bien, y subo, muy bien, 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 vamos a ir en posición de cuatro patas, otra vez, y aquí, piernas juntas, y duro, muy bien, las manos arrancados, la cadena todo el rato, y subo aquí, cuatro veces, dos, diez, cambio la otra, dos, tres, cambio otra vez, uno, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, cambio, un, dos, tres, cambio, uno, dos, tres, 1, 2, 3, 4, 1, 2, mira hacia el suelo, 3, no hace la pierna, 4, cambia, estiro, 1, 2, 3, 4, cambia, estiro, 1, 2, 3, 4, cambia y 1, 2, 3, y 4, estiro, bajo, y, bien, subo aquí, bien, voy hacia adentro, que lo vengo, y me voy hacia atrás, y ahí, estiro la pierna, estiro ahí la pierna, y, ahí, hacia adelante, bien, aquí lo que se alarga es la pierna del suelo, y ahora, veis que, no es tan recogida la pierna, sino un poquito más, separada, así, le voy hacia adelante, y tiro, pie flex, estiro aquí, la parte de atrás de la pierna, y, dejo ahí en pie, y avanzo rodillas, dirección hacia el pie, y ahora estiro la otra pierna, la ingreso ahí, y, 1, y, 2, si os molesta la varilla de abajo, ponemos un cojín, 1, y, 2, y, 1, y, 2, y, 1, y, 2, muy bien, bien, subo, bien, ahora sí, le acercamos, el pie ahí, torsión, mano atrás, viene hacia atrás, los hombroos que no se suban, y, bien, cambiemos la pierna, pongo el torso, bien, un poquito más abiertas, redondo, y ahí voy a jugar Sally Wars, así, cuando yo voy para atrás, habrá antes de, 900, hay un punto ahí que está trabajando este cuádriceps, ahí estiro el pie en flex y ahí voy esta está cargándose ahí un poquito y vuelvo hacia adelante y ahora que se estira esta y hacia atrás pie en flex y hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás y adelante y hacia atrás y en flex y el último delante y en flex bien 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 torsión mano a rodilla brazo hacia atrás miramos atrás torsión muy bien muy bien muy bien a vuestra manera un poquito vale bueno pues vamos aquí vamos a incorporarnos nos vamos a incorporar desde esta manera desde aquí doblamos en los deditos sí y abdomen y abdomen dentro tiro de la cadera acordaros la cadera más bien dicho que no puedo más me quedo aquí y para que tienes fuerza ahí en los brazos la cabeza dentro que puede llegar más lejos con las piernas las llevo que las llevo a estirar y colocar los talones lo hago bien y aquí voy a ir 10 flex deditos ahí media punta muy bien y paramos ahí a largo y saco bien la cadera bien puedo ir con las piernas estiradas pero si me es incómodo las doblo sí si no pues las puedo estirar si no las doblo para ir subiendo en redondo bueno os acomodáis siempre dejar es importante dejar siempre toda esta zona de las cervicales relajada cuando subáis sé que es muy difícil pero no aquí muchas pero bueno de aquí lo que no quiero es que tengáis la cabeza aquí sí siempre relajada que no puedo estirar las piernas las mantenéis doradas que me apaño mejor abiertas las piernas las hago pero en ningún momento estéis ahí sino relajado que no puedo estirar las piernas para andar con las piernas lógicamente es muy difícil pero con las doblo las doblo que a lo mejor ya aquí ya empezáis a subir y no llegáis hacia los pies pero la zona esta no la tenséis con el cuello así ¿sí? sino muy relajadito bueno vamos a hacer aquí círculos de muñecas muy bien hacia el otro lado estiramos aquí estiramos 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 hacia abajo hacia abajo bien aquí voy a cruzar y cruzamos y cruzamos el abdomen el corte no está relajado y cruzamos muy bien hombros hacia atrás cambio hacia el mismo hacia bien y atrás muy bien muy bien hacia adelante muy bien muy bien y aquí voy atrás cambio y atrás doblo rodillas, encajo la cadera, cuidado con esto, ahí, y cambiamos, coloco la cadera, muy bien, muy bien, voy aquí, vamos a hacer dos de cabeza, y aquí alargo, tiro lejos, y cambio, y miro abajo, cambio, y miro abajo, y muy bien, voy atrás hacia delante, y bajado, muy bien, arriba, engancha los dedos, subo ahí, abdomen dentro, cadera colocada, subo, 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 mantengo ahí lo más arriba que lo pueda, bien, tiro hacia abajo, en dirección hacia el suelo, abrimos piernas, con un poquito de deditos hacia afuera, un poco, y, voy a bajar aquí, mantengo, abdomen dentro, espalda recta, rodillas en dirección hacia los pies, y, y, estiro, y otra vez, y abro, 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 que no puedo bajar mucho, me quedo más, aquí, y ahí mantengo, si, que puedo bajar, bajo, y me quedo, me puedo quedar ahí, muy bien, muy bien, y, otra vez, y abro, abdomen dentro, y subo, y abro, y abro, y, bien, cierro piernas, redondo, bien, agarro las manitas, vamos por detrás, del tobillo, y tiro, tiro, me voy pegando ahí, relajando el cuello, la cabeza, muy bien, subo, abro, toda la tobilla, redondo, muy bien, vale, bien, para terminar, agarramos aquí, y, tiro lejos, la cadera, va en dirección contraria, dirección contraria, hay que buscar también un poco de equilibrio, y, oposición, la cadera, y brazos, y, bien, ojo, dedos, estiro ahí, muy bien, ojo, dedos, estiro ahí, y, 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 Si veis que podéis, haciendo pequeñas adaptaciones que os he dicho, pues, está muy bien. Y luego, a lo mejor se os ocurre. Como no os veo, no os puedo decir. Pero, bueno, podéis adaptar un poquito. Ya sabéis, haciendo la expresión, doblando las rodillas, agarrando, como he dicho antes, las piernas. Bueno, os vais adaptando, ¿sí? Si lo ven muy complicado, pues, paséis el ejercicio antes que haceros daño. Bueno, pues, muchas gracias. Y ya la semana que viene, pues, paso otro vídeo. Hasta luego.